Y bueno, ahora nos trasladamos a la provincia para ver qué es lo que está sucediendo precisamente. Un comerciante, lamentablemente, muere al ser atacado a balazos por agente de seguridad que consumía bebidas alcohólicas en el mercado de Retaluleu. El calor de los tragos provocó a que un agente de seguridad baleara al propietario de una bodega de maíz en el mercado de la terminal zona 4 de Retaluleu. Según la versión de Los Curiosos, los dos sujetos consumían bebidas embriagantes luego de una discusión que llevó a la gente a desenfundar su arma de juego contra el comerciante identificado como Miguel Ángel Mejía Gómez, de 39 años, quien presentaba dos heridas de arma de fuego en el abdomen. Socorristas de Cruz Roja, Guatemala, llegaron al lugar para prestarle los primeros auxilios a la víctima, quien fue remitido hacia la emergencia del Hospital Nacional, donde lamentablemente falleció. Una persona que fue agredida con arma de fuego en lo que es el sector El Maicero, zona 4 de la terminal, al llegar al punto se encontró al señor Miguel Ángel Mejía Gómez, de 35 años. Él presenta dos heridas de arma de fuego en lo que es el abdomen y donde había unas personas ingiriendo licor y no le cancelaron el producto y salió, lo siguió a cobrarles, discutió con ellos, uno de ellos desfundó un arma. Tras este hecho, el responsable en estado de veredad logró escapar e ingresó al interior del mercado. Tras darse el aviso, las fuerzas de seguridad se movilizaron e iniciaron con una intensa búsqueda, pero no lograron ubicar al sindicado. Reportó desde retorno.